qué tal amigos pues nos encontramos de nuevo aquí en el canal de más músculo y estoy en la gloria temperatura perfecta el lugar idóneo y la compañía perfecta estamos en nifa porque se está celebrando además el fin de semana del campeonato de españa absoluto de la fnff y tengo como siempre suele ocurrir a unos invitados de excepción voy a presentarlo rápidamente empezando por mi derecha tengo al icd pro michel pérez hola a raúl carrasco que ya no necesita presentación como siempre en todas las mesas encantadísimo de estar siempre roberto castellanos hola bueno a todos por supuesto y tenemos además una nueva incorporación a esta mesa redonda que es nuestro amigo bernardo busquets hola buenos días bien cuando nos comentaron de realizar esta mesa la verdad que el entusiasmo de las mesas redondas siempre siempre está ahí y uno dice bueno y de qué vamos a hablar pues chicos yo si os parece os voy a ir sacando temas me gustaría que fuese lo más dinámico posible y que además ya tenéis experiencia la mayoría de vosotros no os cortéis en hablar en decir y tratar los temas que hagan falta un primer bloque que a mí se me había ocurrido era el tratar el tema de la nutrición michel es una persona que normalmente es conocido porque siempre le ha gustado un poquito el tema de la nutrición vamos a llamarlo bio ecológica entonces michel cuéntanos un poquito realmente merece la pena el tratar ese tipo de nutrición o sea una cuestión de marketing me gustaría saber tu opinión objetiva bueno yo es una cosa que me pregunta mucha gente si hay mucha diferencia ante llevar una alimentación bio ecológica o una alimentación normal porque la verdad que al nivel económico sí que hay mucha diferencia yo siempre digo lo mismo que realmente las diferencias a nivel de resultados no van a existir porque realmente los macronutrientes existen igual en un alimento que es vídeo un alimento que nos vio quizá alguna vitamina un mineral alguna algún ácido graso esencial en un huevo ecológico o en un huevo normal puede haber pero no va a ser determinante a la hora de conseguir un resultado y claro cuando te refieres resultados michel te refieres al aspecto físico si es que sí sí a los resultados visibles digamos claro a conseguir más definición pero pero me imagino que continúa por favor a nivel salud ahí vamos puede haber hay un pequeño proceso una pequeña diferencia un alimento no bio ecológico puede llevar más aditivos que eso no deja de ser un aditivo no es un nutriente nunca el cuerpo va a querer siempre eliminar ese aditivo que es un tóxico para el cuerpo claro y de alguna manera a nivel salud siempre va a repercutir entonces esa siempre es ese ha sido mi pensamiento claro 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 y bueno es lo que siempre pongo de ejemplo si el cuerpo tiene que hacer varias funciones como asimilar nutrientes hacer recuperaciones musculares si además le damos más trabajo a la hora de también eliminar tóxicos que le vamos metiendo pues como todo el mundo siempre vamos a ser más eficaces haciendo menos trabajo que más trabajo a la vez de golpe a mí me queda clarísimo es decir no tenemos unos resultados físicos no vamos a conseguir más masa muscular por decirlo de alguna manera ni vamos a definir antes pero sí que a nivel interno de todo lo que nuestro organismo está trabajando pues mejoraría raúl como atleta profesional iba a decir que ha sido y eres porque bueno sigue siendo de alguna de a mí me gustaría que nos resumiera de alguna manera cómo ha cambiado tu alimentación cuando eras un competidor de la máxima élite ahora que sigues teniendo un aspecto buenísimo y que prácticamente el que no el que no lo conociera se pensaría que raúl tiene que competir este fin de semana bueno prácticamente todos los que me conocen saben que bueno que sigo siendo culturista al 200% que no esté compitiendo no quiere decir que no siga siendo el mismo raúl carrasco de siempre con otras con otras funciones y bueno y a medida que avanza el culturismo en este caso mi carrera mi carrera deportiva todos saben que siempre voy innovando siempre me gustaría la última me gusta me gusta ir probando entonces lo que respecto cambios a mi alimentación pues prácticamente se resumen en menos abuso de la alimentación menos menores 3 lo que es la llevar el número de comidas y llevarme al resultado de que puedo estar incluso con un punto de competición igual que antes con esta dieta un poquito más controlada alimentos los mismos prácticamente los mismos alimentos es más utilizas productos también bioecológicos o no vas variando no lo utilizo simplemente porque la desconfianza que me crea el saber si verdaderamente ese color o no lo es como sé yo eso porque yo la única diferencia que sé o sea que puedo ver es que si un huevo ecológico o natural la yema es muy amarilla y la yema normal es más anaranjada vale y quizás el sabor pero lo demás una fruta o una poliflor ecológica bio no como queramos llamarlo yo no noto la diferencia déjame contarles un secreto cuando yo hago una foto o un vídeo de una tortilla cuando la tengo acabada la gente de la tortilla súper amarilla la cargo de cúrcuma simplemente y la tortilla me sale amarilla michel perdona que tiene un paraúl pero como como podríamos saber si realmente un alimento es ecológico de verdad es decir al final se trata de confianza no bueno eso lo podríamos aplicar al tema de la suplementación es decir confío en una marca y desconfío la otra quizás quizás no todo todo tenemos tenemos nuestros nuestros clientes a nivel de dieta nutrición entreno entonces muchas veces cuando tienes un cliente que tiene una patología interna a nivel estomacal y quizás al empezar a consumir productos ecológicos puedes ver y se puede demostrar físicamente en el que eso ha cambiado y su salud ha ido mejor pues mira eso es un voto a decir aquí sobre la diferencia que con la suplementación pasa igual a igual con las proteínas menores molestias menores entonces mira sería un caso pero a mí de momento no 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 se me ha dado también es verdad que dependiendo del sitio de españa el norte mucho se adaptan más a los productos ecológicos se lleva más en andalucía la verdad que si se vive a lo mejor de otra manera de otra forma roberto hablando de alimentación a mí me gustaría darle un vuelco totalmente diferente tú como como preparador alguien que está empezando cómo le recomendarías comer qué quiere decir raúl nos comentaba que él pues ha bajado ha moderado sus cantidades de proteína ha moderado en general las cantidades de macronutrientes para tener mejores sensaciones pero realmente cuando alguien empieza porque a veces queremos hacer lo que hace un profesional cuando quizás no sería lo más adecuado me gustaría conocer tu opinión al respecto pues mira a ver tengo yo por ejemplo con el concepto de la alimentación bio que sea mejor para la salud o no como tampoco es algo que esté muy claro con el tema de hormesis no por ejemplo o sea nada de radiación es igual de malo que mucha de radiación y en el intermedio pues bueno parece que que no se hace crear ciertas mutaciones que no hacen avanzar y hoy en día la esperanza de vida ha subido la gente es más alta la gente es más fuerte la gente o sea parece que vamos a peor pero tú ves la población todo el mundo de 80 años todo el mundo en medio 90 entonces la alimentación quizás no sea tan mala claro sabes entonces quizás para la salud no sé si llegaría a ser buena o no lo que sí creo que una persona que empieza hay que enseñarle a qué debe comer porque ojo todo el mundo se baja el programita del jodido móvil y venga a contar calorías a contar calorías y contar macros ya yo cada vez más importante más importancia a los micros no de los macros ácidos grasos hay muchos también ácidos hay muchos etcétera pero quizás sea más importante prestar atención a lo que nadie hasta hasta que es ya más avanzado empieza a prestar entonces yo creo que la gente que empieza a ver que hacer es enseñarles a planificarse una dieta o enseñarles a comer no que vean tantos resultados ya sabes de me apunto al gimnasio quiero crecer no me apunto al gimnasio me gusta me gusta el punto de vista y tengo que aprender cómo estructurar me lo como verlo y como verlo para que a la larga no tenga déficit de cualquier tipo entonces roberto no tampoco abogaríamos al que era un tema de las redes sociales esta semana en que un chico que empieza come cárgate de comida o también podríamos ser un poquito más moderados para lo que para que no nos pase factura a corto o medio plazo yo siempre digo lo mismo yo empecé en esa época de come todo lo que puedas y cuando no puedas más tras el vídeo todos creo yo claro y al final bueno hernia diato y bueno ciertos problemas de estómago que a día de hoy a la gente le aconsejó de ha subido más calorías no no coges peso ha seguido subiendo no coges peso escucha tendrás el intestino inflamado quizás no absorbe lo que sea vamos a bajar cantidad o sea hay que ser un poco más inteligente aquí se dice que los espartanos y tal pero en realidad son cabezonería yo creo que hay que ser más inteligente y cuando ves que no pues enseñar a quizás dar un paso atrás ahora para luego avanzar parte no pasaban hambre creo yo porque ahí eran los que iban de guerra no había comida era los que eran los que iban a morir entonces no es quizás el mejor ejemplo bernardo muchos de vosotros quizás no conozcáis todavía a bernardo busquets pero dejadme bueno bernardo es un conocido preparador a nivel nacional y sobre todo en las islas baleares que es donde donde somos somos paisanos además está aquí no lo vamos a ver ahora en la cámara pero tenemos a gran parte o una parte de su equipo porque prepara muchos atletas bernardo tú además eres conocido por ser una persona que come mucho o mejor dicho que es diferente que tiene la capacidad porque a mí me gustaría diferenciar el concepto de comer mucho al de asimilar mucho tú tienes una capacidad de absorción y asimilación muy grande pero mi pregunta es tratas igual a todos a todas las personas que preparas o tienes que personalizar con cada uno de ellos evidentemente hay que personalizar porque hay que ver a cada atleta como un individuo no tiene ninguno nada que ver con otro cada uno ves que maneja una estructura algunos si pueden comer más algunos si comen más pierden muy rápidamente lo que es la condición entonces hay que jugar muchos algunos les permito comer más algunos menos y todo depende cada uno de haber para hablar de una manera de la de su velocidad de metabolismo claro porque a veces yo a ver antes por ejemplo teníamos ese pensamiento de que comer mucho y taparnos y coger una cantidad de kilos exagerada yo creo que eso ahora ya por lo de los motivos que ha dicho roberto yo creo que estamos que no es el camino más adecuado con tal de que haya un pequeño subrápido calórico para que el trabajo salga y que se vaya avanzando yo estoy ahí y cada uno si muy especializado es suficiente y sobre todo perdona intento que haya mucha variedad porque llegamos no eres de solta caballo rey no hay arroz no porque a ver antes por razones obvias no teníamos mucho donde elegir teníamos pocos conocimientos pero hoy en día con la cantidad de alimentos que hay con la es más más fácil entonces a ver que un atleta bajo mi punto de vista vamos se tire seis meses comiendo lo mismo creo que le puede afectar a nivel psicológico a nivel personal yo creo que hay que hoy en día ya que tenemos muchos conocimientos todo avanzado mucho y tanta cantidad de variedad con los vídeos y tal creo que hay que hacer hincapié bajo mi punto de vista en que se puede comer casi bueno de todo de todo yo en mis últimas competiciones profesionales bueno como buen autodidacta siempre me gusta ir probando cosas en el tiempo y me llegué a la conclusión de que bueno tengo que seguir en un estado competitivo añadiendo en mi alimentación dos piezas de fruta dos lácteos yogures queso y pan y toda clase de verduras obviamente ajustando las calorías y los macros pude estar compitiendo a nivel profesional con la definición y calidad que me caracteriza sin ningún problema y hoy en día sólo inculco a datos a ver muchísimas veces viajando con raúl y es cierto o sea estando a dieta de competición raúl sabe ir a un foster corre sino porque es un sitio que nos gusta sabe escoger su carne y sabe el tipo de hidrato y la cantidad de hidrato a lo mejor le corresponden de los dos trozos de pan que le ponen el plato quina uno y se come el otro porque eso al final es una forma de poder salir de un apuro en un momento porque a veces hay gente que se apura y se cierra bien o no 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 que a ver que se puede vivir comiendo casi de todo han caído muchos mitos con el tema por ejemplo de los lácteos antes eran cosas totalmente a ver lo que es lo que muchas veces me gusta matizar en los seminarios lácteos engorda vale la cantidad nadie yo mis cafés cuando empecé una anécdota cuando empecé mi carrera deportiva todos los cafés a mí me gustaba el café con leche pero me lo tomaba solo porque quería que la leche me iba a cagar o claro entonces puede llegar a la conclusión de claro un litro de leche diario pues puede ser un problema pero yo me debo tres cafés con leche que al final del día me debo 100 ml que son 5 gramos de proteínas 5 de hidratos y 2 de grasa y eso no va a cambiar nada te prepares para competir o no y hoy en día todos mis competidores los tocos que llevo a nivel personal pues su café con leche sus frutas todo todo y además chico una cosa que yo creo que es algo que nunca se dice o pocas veces las dietas antiguas las de ahora también pero más las de antes en nuestro sector tienden a subir el colesterol y la ayuda de ciertas ayudas tienden a subir el colesterol y cuál es el problema que más hay en nuestro deporte problemas cardíacos y de pre colesterolemia entonces yo creo que educar un poco a quizás quitar algo de hidratos y meter más grasas buenas para intentar corregir esto antes nunca se hacía cero grasas colesterol por las nubes y ya encima te venía de familia más todavía entonces yo creo que ahora eso es lo que se juega más se sube más las grasas y los hidratos no están tan disparados como antes chicos chicas me gustaría esta aportación de roberto hacer hincapié creo que estamos los cinco de acuerdo en que incluso en dietas de competición todos aumentamos la cantidad de grasas o de ácidos grasos esenciales si hay que bajar un poquito la cantidad de proteína o la cantidad de hidratos se hace y ¡Gracias! ¡Gracias!